TUN 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 Ey se corta la canción Ah no, no se corta, vale ¿Dónde? ¿Dónde se encuentran los amigos que están jugando? Arriba Arriba Si me sale Romeo Está jugando, vale, si Pues unete a él, que yo sigo en él Wow, vuela Otra vez, este monitor Muy de vez en cuando, en plan una vez al mes Que que lo compre, me sale un pixel muerto En la pantalla Y hagas un cortecito y se va ¿Dónde está ahí? Hmm Uno de los píxeles muertos es eso Solucionando Parece super rando Eh Darth Vader contra Contra Luke Skywalker No No ¿Quién gana? Ha ganado Darth Vader Es más porr ¿Hasta que no empiece esto? ¿Quién llevará a Darth Vader? Jajaja Tú, tú Hasta que no empiece esto 80 años después Mira, se me está bogeando desde abajo como el Battlefield No 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 No